¿Sabías que una gran cantidad de mujeres y hombres sufren hoy en día y viven a medias porque tienen baja autoestima y un frágil amor propio? Y sé que esto empezó el día en el que nos acostumbramos a escuchar que eso de amarnos era de personas egoístas, ególatras y la verdad es que esto es una mentira enorme porque amarte es realmente la clave de una buena vida. Por eso quiero compartir contigo las cuatro dimensiones que necesitas trabajar y que van a revolucionar la forma en la que tú hasta ahora has estado programado inconscientemente y juntos en estas cuatro clases vamos a descubrir cuál es la solución a tu falta de amor propio, cómo cambiar todo eso que no te gusta de tu presente y yo sé, estoy segura que lo vamos a lograr. Para quienes no me conocen, soy Belkis Carrillo, psicólogo, sexólogo y life coach con más de 12 años de experiencia y miles de pacientes atendidos, miles de personas que han asistido a mis talleres, a mis conferencias, a mis entrenamientos y yo te voy a enseñar a reprogramar tu mente para que tú dejes ya, ya de una vez de depender de otros, para que elijas siempre lo mejor para ti, para que logres de una vez y para siempre tener ese trabajo, esa pareja y esos ceros en tu cuenta de banco que tanto deseas. Y lo más importante, para que obtengas las herramientas que te ayuden a afrontar cualquier dificultad de tu vida con la valentía, con la seguridad y con la flexibilidad mental que tu felicidad se merece. Y si en este momento tú estás pensando que ya estás demasiado adulto para esto, que es muy tarde para empezar a amarte, que quizás para aprender acerca de todo esto que yo te voy a enseñar ya no tienes tiempo, que quizás para tener eso que sueñas es muy tarde también, quiero decirte que la vida es un juego y que este juego se acaba cuando respiras por última vez. Así que tú te tienes que permitir ser feliz y eso va a pasar si te entrenas. Por eso quiero que te prepares para mi entrenamiento 100% gratuito, cuatro clases sin costo alguno y no permitas que las excusas de que no tienes tiempo, de que esto es demasiado largo o que quizás no vas a aprender nada, no permitas que esos pensamientos negativos te limiten. No dejes que eso que aprendiste te frene, te impida educarte mental y emocionalmente para tener una vida que ames cada día más. El primer paso para solucionar lo que no te gusta de tu vida es registrarte aquí abajo, hacer clic en este enlace o tocando el botón si estás en tu teléfono. Este va a ser un evento único, así que no puedes faltar. Haz clic en el enlace para registrarte hoy mismo. Yo te voy a estar esperando con muchísima emoción, amo enseñar y sé que vas a aprender. No te puedes perder esto. Espero que tengas un lindo día y que tomes una buena decisión. Haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!